Compartimos imágenes del acto del 25 de mayo en el Instituto Río Paraná. ¿Cómo estás Rosana? Y bueno, una vez más con toda la comunidad de nuestra institución, en esta oportunidad con los padres en los diferentes niveles y bueno, en diferentes números artísticos que se fueron preparando ya todo este tiempo anterior a este acto tan importante para nuestra patria. Bueno, hoy mostrando todo el trabajo áulico y que seguramente se ha complementado con el trabajo en la casa también. Así es, como siempre decimos, nuestra institución tiene por sobre todo el apoyo de los tutores, sin cuyo apoyo no sería posible que tenga esplendor esta fiesta tan importante. Ustedes podrán observar que en esta oportunidad tenemos participando chicos de todos los niveles y un acontecimiento muy lindo para compartir en familia. Finalizando el mes de mayo, ¿con qué balance? Muy positivo y preparándonos ya para nuevos cursos como se está promocionando en tu programa. Los cursos especialmente de formación de preceptores y de secretariado ejecutivo para los cuales los esperamos acá en San Martín 1880 todo el día. ¿Cómo marcha el nivel superior? ¿Cómo marcha el colegio en general? Todo bien y bueno, como siempre, aquellos que estén interesados pueden acercarse. Siempre hacemos un lugarcito en todos los niveles, en el nivel inicial, primario, secundario y superior. Finalmente, ¿qué significa 25 de mayo y todos los valores que esta fecha conlleva? Por sobre todo, libertad, ¿verdad? Y libertad, entendiendo este término como un término que implica también responsabilidad, que es lo que queremos transmitir a nuestros alumnos y una vez más aprovechar junto a esta libertad, esta educación integral que es lo que caracteriza al eslogan de nuestra institución, Instituto Río Paraná, una educación y formación integral al alcance de todos. Argentina, Argentina